toda historia tiene un inicio y el origen de ésta estuvo aquí en junio de 1940 el patio del edificio de las aliadas fue testigo del nacimiento de un nuevo deporte un grupo de chicas adolescentes disputó el primer partido de la historia del baloncesto a la vez pues porque no sé parecía una cosa muy poco que marisa isabel mercedes angelines rosalía ana y maría luisa comenzaron un viaje sin retorno para marcar con aros y tableros todo un territorio el equipo logró en aquel primer año ganar el campeonato de españa de segunda división sin perder un solo encuentro yo tenía suerte que en tan solo tres años de baloncesto victoria contaba con un equipo en la máxima categoría femenina del momento y presumía de tener una jugadora internacional josefina añúa la segunda guerra mundial impidió a josefina debutar con la selección cuando aquel grupo de chicas se retiró del baloncesto éste la enguideció durante un lustro no hubo actividad baloncestista en la ciudad hasta 1948 cuando unos jóvenes hermanos orensanos llegaron desde áfrica hasta vitoria enseguida convencieron a varios chicos de marianistas y san jose para formar equipos y competir en un juego que empezaba a caer en el olvido comenzaron los primeros partidos con equipos escolares militares y miembros del frente de juventudes que jugaron ya por el primer trofeo en el colegio un día pusieron pero justo una canasta al fondo una canasta plana de madera con un con un balón nos dieron un balón de cuero que era más grande que el agujero de la canasta y puse a jugar y me parecía que yo era divertido pero no teníamos ni idea no sabíamos ni cómo se jugaba ni cómo se montaba ni cómo se no sabíamos nada no habíamos visto nunca baloncesto a finales de 1950 se crea la federación alavesa de baloncesto marianistas se hizo con el primer trofeo primavera san jose con el segundo pero aquello no cuajaba cipriano pérez trincado se hizo con la presidencia de la federación alavesa en 1953 con él arrancó la primera liga alavesa con ella surgieron los primeros equipos senior de la ciudad como el esfaira el goyena el basconia la sociedad deportiva vitoriana y el primer equipo en jugar un sector del campeonato de españa el club deportivo vitoria sin embargo nuestro baloncesto aún estaba lejos de competir nosotros aquí éramos todavía pues unos aldeanillos entonces javier añúa crea el philips el equipo que ganará todos los campeonatos de álava que disputó desde 1954 hasta 1959 incluyendo el ascenso a segunda división nacional en el frontón fiesta alegre de madrid en 1956 el objetivo estaba en ascender a primera división al tiempo se impulsa y resurge el baloncesto femenino con la creación de la cancha de la blanca el excelsior y el club de montaña goyena entre otros permitieron a numerosas jóvenes retomar la práctica y realizar exhibiciones sobre la pista del frontón vitoriano para elevar el nivel técnico de los jugadores surgen las selecciones de álava masculina y femenina se organizan campeonatos torneos partidos internacionales pero los frutos de este trabajo tardaron en madurar volvió a desaparecer el baloncesto femenino y a pesar de que se albergó varias fases de ascenso a primera este no llegó es en 1959 cuando añúa decide pasar a los banquillos y entonces yo pensé que si queremos hacer algo más teníamos que ir no jugando en ocho equipos sino de los ocho equipos o diez que podía haber que eso ir haciendo una selección para jugar y para ir subiendo el club deportivo victoria se convirtió en el extremo de la pirámide del baloncesto a la vez la creación de la segunda división la vasco navarra hizo que la semilla plantada comenzará a germinar y crecer el ataque a la cumbre del baloncesto casi lo remata el club natación victoria un conjunto que terminó la liga de segunda sin perder un solo encuentro con un trío demoledor a que era una gozada porque nos entendíamos como si hubiéramos jugado claro eran muy buenos y como si hubiéramos jugado juntos siempre yo a pepe laso lo conocía porque jugaba con él en madrid hacíamos pachangas y ángel no ángel no le conocía y aquel trío pues era pues claro para la categoría era invencible daba igual quien lo completará los otros dos que jugarán nos daba igual uno que otro mientras tanto la liga senior alavesa seguía creciendo en jugadores y el número de equipos se refunda el basconia nace el independiente y las principales empresas alavesas también patrocinan equipos de baloncesto estamos en 1964 nace el minibásquet y la práctica del baloncesto se dispara definitivamente en álava marianistas gana el primer campeonato de españa de la nueva disciplina en la temporada 65-66 la empresa vitoriana cash decide ampliar sus acciones deportivas tras absorber al natación de vitoria a los covas laso serrano gereño pinedo y la peña se añadieron los fichajes de lázaro y los primeros americanos en vitoria pop williams y johnny mattis el sueño se cumplió en 1966 con la ayuda inestimable del frontón vitoriano el cash consiguió ascender a la élite del baloncesto otra vez sin conocer la derrota ni en la fase regular ni en las dos eliminatorias de ascenso el cash fue campeón invicto para el año del debut llegaron más refuerzos como el de carlos luquero y moncho monsalve el equipo no lo hizo mal en liga pero donde se sorprendería a todos serían el torneo del caos después de eliminar a dos potentes rivales como el picadero y el juventud de badalona el cash llegó a la final de copa en el frontón de vitoria se va a disputar la jornada final de la copa del generalismo de baloncesto el equipo del real madrid camiseta oscura tiene que emplearse a fondo contra el cash la federación alavesa vitoria y el vitoriano acogieron en 1967 la fase final de la copa del generalismo que jugaron el cash de vitoria y el real madrid el título acabó en las vitrinas del equipo blanco pero el subcampeonato dio al cash la posibilidad de jugar la recopa de europa en 1968 y por primera vez un equipo a la vez disfrutaba de un partido europeo fue contra la académica de coimbra que fue eliminado sin mayor problema en segunda ronda llegó el superequipo del aek de atenas el cash ganó el primer partido pero quedó apeado en la competición en la vuelta ante 30.000 personas en el mítico estadio olímpico de atenas por entonces el campeonato de álava albergaba cada vez más equipos y más jugadores entre ellos el primer equipo femenino del basconia y una formación que consiguió ascender en 1970 a la primera división femenina magníficas las chicas del club deportivo vitoria a principios de la década de los 80 se completó el panorama baloncestista alavés se creó la división de baloncesto en silla de ruedas del susenac con el tiempo el club ascendió la división de honor y se ha convertido en una fructífera cantea actualmente vitoria cuenta con equipos en la oroliga en la liga femenina en la división de honor de baloncesto en silla de ruedas en la acb el lep oro y el lep plata una cuestión singular dentro del baloncesto mundial un caso que surge también del mérito de la difusión de este deporte y del constante trabajo de quienes están al frente del baloncesto a la vez y especialmente de todas y todos los pioneros que con su brega dedicación resiliencia entrega inteligencia y esfuerzo han contribuido de manera decisiva a ser lo que somos orgullosos queremos que guardéis de nuestra parte este enorme gracias